¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 289 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo tremendo, ya que a pesar de que se nos muestra la conclusión de la batalla de Uraraka contra Toga, también observamos el principio de la batalla final que se viene realmente intensa y bueno, es momento de hacer sus apuestas para ver cómo va a terminar esto. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 289 está titulado La muchacha sincera y la muchacha reprimida. Ok, supongo que está hablando de Toga y de Uraraka, pero bueno, ahora sí comencemos con la review. El escenario que se nos plantea es unos instantes después de la orden para detener a Gigantomachia, ya que también se comunicó que aquellos que pudieran volar se encarguen de las comunicaciones, debido a que sabemos que Shigaraki, gracias a su Quirk, desactivó las comunicaciones entre los héroes, por lo que nadie sabía lo que estaba ocurriendo en los diferentes campos de batalla. Es por eso que aquellos que se encargan de volar tendrían que entrar en acción. A pesar de esto, vemos cómo Ida también se dispone a ir junto a sus compañeros, diciendo que hay tres de sus compañeros ahí y que dos de ellos son sus principales amigos. Ya vemos que hasta Ida discrimina un poco a Bakugo. Pero bueno, ahora sí pasamos al escenario donde se encontraban Deku y Shigaraki con un Todoroki que trata de escapar, después de lo que habíamos visto en capítulos anteriores, cuando Shigaraki y Deku se neutralizaron el uno al otro. Para la alegría de muchos, podemos confirmar que Bakugo sigue con vida, aunque analizando un poco, ya lo había comentado, creo que la actuación de Bakugo en este arco la verdad no es muy productiva, ya que a mi parecer Todoroki va a tener una batalla épica todavía con lo que se viene, pero Bakugo en realidad no hizo gran cosa en el arco más que su sacrificio. Creo que sí nos quedó a deber un poco, ya que siempre vi a Bakugo como una de las grandes fuerzas de parte de los héroes, pero lastimosamente no fue así en este momento. Todoroki se estaba preocupando por dar los primeros auxilios a sus compañeros, pero lastimosamente la batalla aún no terminaba, ya que observamos cómo se levanta el Dr. Shigaraki Octopus. Así es, Shigaraki usa el mismo Quirk con el que atravesó a Bakugo para así moverse como si fueran tentáculos. Al parecer algo sí está claro, ya que después de la enorme cantidad de daño que ha recibido, no puede moverse, y es por eso que usa esta especie de tentáculos para así poder moverse y atacar a la vez. Mientras tanto también vemos una pequeña pelea dentro de su cuerpo, que siguen luchando tanto Shigaraki como All for One por tomar posesión del mismo. Pero al parecer en este punto Shigaraki ha logrado retomar el control, ya que All for One siendo más sensato y lógico, dice que lo mejor es escapar, y honestamente yo también creería eso, porque Shigaraki ya está peleando por pura locura, si ni siquiera puede obtener el One for All. Pero bueno, cuando las cosas se ponían peligrosas para los héroes, observamos como una poderosa onda de choque llega a atacar y destruir los tentáculos de Shigaraki. Así es, Nejire había arribado junto a Ingenium. Rápidamente Ida comunica que un villano colosal está en camino, y que también ya le avisaron a los héroes que están peleando contra los Nomus. Por fortuna se nos confirma que esos héroes aún están aguantando la pelea contra los Nomus, aunque no sabemos con exactitud cómo irá. Pero de que están dando pelea la están dando, ya que pienso que si Nejire e Ida se hubieran dado cuenta que las cosas estaban muy peligrosas para ellos, se habrían quedado a ayudar, por lo que al parecer ellos lo están manejando bastante bien. Observamos como Todoroki le pide a Ida que se retire con todos los heridos, ya que Todoroki piensa quedarse a pelear. Otro detalle importantísimo es como vemos que el dios manual todavía sigue en pie, obviamente él iba a ser uno de los últimos héroes en pie, así que Shigaraki está prácticamente perdido con el poderoso héroe manual. A pesar de esto, Deku menciona que él no puede retirarse debido a que es el objetivo de Shigaraki, por lo que si él se mueve simplemente lo irá siguiendo y será peligroso para todos, por lo que a pesar de que esté en muy malas condiciones, él debe permanecer en el campo de batalla. Todoroki nos confirma que la regeneración de Shigaraki es mucho más lenta, pero a pesar de esto siguen creciendo más y más tentáculos por parte del poderoso villano. Afortunadamente para ellos, creo que gracias a esta limitación actual de Shigaraki, no podrá usar su Quick de Deterioro, ya que esa era la razón principal por la que Ida no debía ir al campo de batalla y solo los voladores tenían que acudir, ya que si Shigaraki llega a usar nuevamente Deterioro, muy pocos van a poder evadir el ataque. De hecho sería muy complicado para la mayoría porque además debe encargar a los heridos. Pero ya continuaremos con el escenario porque ahora pasamos directamente a la batalla que quedó pendiente en el episodio anterior, así es, Uraraka contra Toga. Observamos como Uraraka menciona que se ha vuelto más fuerte, por lo que aún no han podido derrotarla, además de saber que si logra tocar a Toga la hará flotar y así quedará fuera de combate, aunque debe hacerlo lo más rápido posible debido a la condición en la que se encuentran actualmente. Mientras tanto Toga comienza a hablar diciendo que cuando piensa en las personas que ama, desea convertirse en ella, siendo esta la razón principal por la que desea convertirse en Uraraka, mencionando que así es como funciona su amor. Recordando un poco de lo que ocurrió en la batalla de Toga contra el ejército de liberación, donde ella fue capaz de activar el Quirk de la misma Uraraka, mencionando que si es la sangre de alguien a la que ella ama, incluso puede replicar su Quirk. Y aquí se nos da una restricción respecto al Quirk de Toga, algo muy interesante, ya que al parecer solo puede replicar los Quirks de aquellos a los que ama. Obviamente podría evolucionarlo para replicar el Quirk de cualquiera, pero en la actualidad obviamente podría copiar el Quirk de Uraraka, no estoy seguro si el de Deku, y posiblemente el de Twice, aunque tampoco sé si es una limitación que él ya esté muerto. Aún así creo que Toga es una enorme amenaza si es que logra replicar este Quirk. Al escuchar la historia de Toga, Uraraka se molesta ya que dice que ella jamás sería capaz de arrojar a alguien desde muy alto, tal como lo ha hecho Toga, por lo que ellas jamás serán iguales. Ante esto, Uraraka se percata que Toga le ha arrebatado algo muy importante, así es aquel recuerdo que Deku le había obsequiado, que es una figura de Old Night bastante genial. Rápidamente Toga se da cuenta que eso es algo importante, ya que Uraraka trata de recuperarlo, pero aquí viene una de las frases más tristes del episodio, ya que Toga nos recuerda la muerte de Twice, además de decir que era como un hermano para ella. Así es, al parecer pusieron en la friendzone al pobre de Twice, no tenía oportunidad, soldado caído chicos. Pero bueno, observamos como Toga le menciona a Uraraka, que ellas son iguales, además de mencionar que claramente Ochako ama a Deku. Pues eso es lógico, ya que media Ua lo sabe. También observamos como Toga muerde la cabeza del muñequito de Old Might, F por Old Might otra vez. Al parecer Toga, cuando estuvieron en el examen de licencias, rápidamente se percató del amor que existía entre estos dos. Así es, que viva el amor, que viva el Deku por Uraraka. Entonces vemos que Uraraka se cansa de tanta palabrería, y ahora sí comienza el ataque con una nueva técnica bastante interesante, ya que gracias a lo que trae en las manos, puede atrapar varios objetos al mismo tiempo, y transmitirle su quirk para hacerlos flotar, y después lanzarlos directamente a su objetivo, para así aprovechar la distracción y tocar a Toga. En ese momento observamos como Toga dice, que ella también se había reprimido por mucho tiempo, pero cuanto más se reprimía, mayor era su voluntad. Observando como se decide a contraatacar a Uraraka, y cuando está a punto de hacerle daño, aparece la lengua de Suyu. Así es, Fropi llegó a salvar el día. Al darse cuenta de esto, y que está en bastante desventaja, decide retirarse. Y bueno, como comenté, Toga no es tan poderosa como podríamos haber creído, ya que la restricción de amar a alguien para copiar su quirk, le quita bastantes ventajas. A pesar de todo esto, creo que la batalla entre ellas, va a quedar pendiente para el futuro. Mientras tanto, se nos menciona que Giganto sigue avanzando sin detenerse. También se nos muestra la frase de Toga, que menciona que la chica que ama al mismo chico que yo, ¿será que en algún momento ellas puedan conversar de amor? Mientras observamos como Toga se retira, y al parecer ha solucionado algunos de sus cuestionamientos. No sé, es posible que Toga cambie de opinión en algún momento. Creo que entre toda su locura, tiene buenas intenciones. Pero ya veremos qué es lo que ocurre con este personaje. Y ahora sí pasamos a lo más espectacular y tremendo del episodio. Ya que regresando al campo de batalla original, donde se encuentra Shigaraki y los otros, observan como a lo lejos, una mole de destrucción se va acercando a ellos, dejándolos completamente sorprendidos. Y ahora sí se nos muestra un panel epiquísimo con todos los héroes tratando de hacer algo para enfrentar a Shigaraki, mientras Giganto Machia arriba al campo de batalla. Y se nos muestra un épico panel final con todos los involucrados en esta batalla final. Algo realmente resaltante. Dejándonos con la frase de todas las piezas, finalmente se reúnen y la confrontación se aproxima a su final. Y bueno, ¿quiénes están en este último campo de batalla? Se preguntarán. En primera instancia, Giganto Machia, Todoroki, Davi, Deku, Endeavor, Negire, Ida y el mismo Shigaraki. Aunque no sé si están omitiendo algunos otros personajes, como es el resto de la Liga de Villanos, el caso de Spinner, Mr. Compress y el otro tipo del Ejército de Liberación. Pero a mi parecer nos muestran a estos principales personajes, ya que son los que van a tener las batallas más importantes. En primera instancia, a pesar de la situación de Shigaraki, creo que él ya está muy debilitado y en cualquier momento podría caer, por lo que a mi parecer no es la máxima amenaza. Si tuviera que autorizar un poco, creo que Negire es la más adecuada para enfrentarlo, ya que tiene las habilidades que había mencionado para poder combatir a este personaje. Puede volar y puede atacar a distancia, por lo que yo la elijo a ella para combatir. Tal vez Ida pudiera apoyar en ese campo de batalla. También tenemos a Endeavor y Deku, los cuales están en pésimas condiciones y no sabría decir si van a ayudar. Tal vez Endeavor pueda hacer algo, pero la situación de Deku es terrible. Creo que sería una locura hacerlo participar nuevamente. Está muy claro el Davi contra Todoroki, creo que va a ser de lo más importante. Y bueno, Giganto Machia queda completamente libre para enfrentar al refuerzo que está llegando en el jet, que muy probablemente sea Best Jinx. Y creo que él tendrá la tarea de hacer lo posible para parar a esta bestia. Pero siendo honestos, el escenario se ve muy mal para los héroes. Vamos a ver qué ocurre en los próximos episodios, ya que como el mismo manga nos menciona, estamos cerca del combate final. Afortunadamente chicos, la próxima semana sí hay manga, así que no nos queda más que disfrutar estos épicos episodios que se nos están mostrando. Pero bueno, me gustaría saber su opinión sobre el episodio, qué piensan, qué ocurrirá con esta batalla, qué cruces habrá, quién podrá detener a Giganto Machia, déjenmelo en los comentarios. Y ahora sí, esta review ha terminado. Espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además, antes de despedirme, quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ricardo Gabriel, Estatal Mora, Josué Durán, Andrea Fuentes, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Bárbara Aninao, Paulex29, Morningstar, y Calelicio Zinerillo. Muchísimas gracias chicos, cuídense mucho, y sin nada más por añadir, adiós.